Hola que tal mis amigos me dicen que ya ha iniciado el nuevo evento de Aliexpress y ahorita es el Choice Day y aquí están algunos cupones que puedes utilizar para tus compras pero vamos a ver el evento del Choice Day en Aliexpress para ver, bueno, Fusion Pro que es lo nuevo que está y dice un frenesí de fortuna, otro desafío millonario por lo que veo, consigue billetes de Fusion Pro para ganar créditos, monedas y decoraciones especiales igual que las veces pasadas y aquí está el desafío millonario, conforme vayas avanzando, obteniendo los dólares aquí te los van agregando y vas obteniendo ya los créditos, ya aparecieron los créditos, los famosos créditos de Fusion Pro para que no te los pierdas y aquí está, miren, wow, son hasta el nivel 55, igual como las veces pasadas y vamos a darle aquí en reclamar, pues ya tengo el primer reclamo que viene siendo, me imagino, el primer generador para esto, aquí está, miren, el premio que nos vamos a llevar el día 4 de mayo, el 4 de mayo, no, el 25 de abril perdón, el 25 de abril se cierra este evento, así que mucho ojo, no es en mayo, es en abril acá viene una pestañita para leer lo del desafío y es del 1 al 25 de abril del 24 ten en cuenta que los jugadores podrán ser elegibles para participar a partir del nivel 15 si no estás en el nivel 15, pues ni modo, completa todos los pedidos como puedas para ganar billetes estos billetes se canjean por créditos, no, a no, para subir los niveles y ganar las recompensas al final del desafío recibirás una caja de temporada, puedes mejorar tu caja de billetes en forma constante durante el periodo del desafío todos los billetes que generes en Fusion Pro durante la actividad se acumularán solicita tu recompensa una vez alcanza la cantidad total requerida, ok, esta es la recompensa ahí está, y debes de conseguir 9 estrellas para desbloquear y se van subiendo el nivel ahora lo de los créditos, aquí está, miren, esto es lo que más interesa para muchos el canje de créditos termina en 14 días y el máximo actualmente es de 5 dólares y debes de obtener 50 mil créditos, está el de 0.30 centavos, 1 dólar, 1 dólar con 50 2 dólares, 3 dólares y 5 dólares, el máximo 50 mil créditos y si hace las actividades pues yo creo que sí te va a funcionar, vamos a ir a probar acá si ven aquí ya, ahí este, tengo, no tengo nada ahí está, miren, el objeto y qué es lo nuevo que están dando, a ver, vamos a probar y son cebollas fresa fresa y del otro es uva fresas y uvas ok hay que fusionarlas hasta que llegue un comprador y te pida eso ahora vamos a actualizar uno si ven yo estoy preparado para cualquier situación tengo aquí niveles 10, nivel 9 les voy a enseñar acá, miren nivel 10, tengo mucho nivel 10, muchas tijeras y más que nada aquí me he preparado para este evento y si no lo ocupo en este evento ya tengo para el siguiente vamos a actualizar uno para que me salgan los créditos no salen los créditos ok entonces vamos a ir acá a la tiendita los créditos se van a seguir obteniendo jugando acá ok entonces los créditos acá están si juegas vas a obtener créditos por lo que veo no es con los compradores espero que si más adelante salga con los compradores voy a seguir actualizando a ver voy a actualizar uno que no tenga tanta lana es que todos tienen mucha lana bueno es más voy a vender voy a vender uno voy a vender uno voy a utilizar una tijerita aquí no, en cual es en esta aquí si lo tengo aquí está miren para que vean que es importante que vean mis videos porque ahorita ya voy a hacer uno de las estrategias que les platiqué en un video de que me decían oye cuál es lo que es lo que debo de hacer ya estoy aburrido ya no quiero más ahí está miren la primera estrategia vamos a ver ya tengo mil dólares les dije que subieran objetos antes de un evento al nivel 10 ahí está miren el primero al nivel 10 pero no me salen compradores de ese nivel o de o que me pidan estos estos objetos bueno espero que pronto los pidan y vamos a ir acá deben ahorrar 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 aquí está miren vamos aquí hay 30 rayitos 200 listo vamos a canjearlos listo vean mis videos para que puedan ustedes tener una idea de alguna estrategia que puedan utilizar vamos a cambiarlo aquí verde está chido y vamos a ver lo que nos dieron oh ya ahí había algo al fondo verdad a ver voy a actualizar esto había algo ahí al fondo y no no vi que era ahí está mira ese globito a ver vamos a actualizar aquí ok este es para desbloquear los niveles del nuevo generador este es el generador y este es un cofre para que de tijeritas miren te están dando tijeras para que sepas que también el juego te apoya si llegas a necesitar las tijeras ahí está pero me faltan los compradores que vengan a comprar este tipo de productos bueno mis amigos este es el nuevo evento espero que pronto salgan los compradores con créditos pero mientras vayan subiendo sus niveles acá para que puedan ir desbloqueando los créditos voy a ver si ya me los están contando y si ya tengo los 400 créditos pues échenle ganas mis amigos únanse a mis grupos de whatsapp telegram y discord sígueme para más vídeos de fusion pro de aliexpress y cualquier cosa ahí estamos va coméntale ahí abajito cualquier cosa situación y sugerencia nos vemos en el próximo vídeo y mucho éxito para ganar estos compones este descuento en aliexpress y también ya tengo los códigos para ti en tus compras y puedes combinarlos con fusion pro más el código del tío jaguar en una compra se pueden combinar nos vemos el próximo vídeo bye